Por su saber estar, su sentimiento, su silencio, que a nosotros nos llena de alegría. Vamos a hacer a continuación un tema por soleá. Una soleá que no se suele cantar mucho, una soleá de triana, pero triana tenía, en Sevilla tenía distintos estilos de cante. Y esta concretamente es una soleá que se denomina de los alfareros. Un cante que hacían los trabajadores, unas calles típicas que habían en Sevilla, en Triana, que eran alfareros, y esta soleá va dedicada al tema de esta gente, que eran los creadores de este tipo de cante. No, 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 no. Y, por favor, no, 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 no. No, 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 no 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 Mi pintura 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 Mi pintura